Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, es para nada más fortalecer el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de Justicia, primero que nada felicitar a Hugo, Cristi, Silvia, Andrea y yo, porque hemos trabajado arduamente y quiero decirles de esta iniciativa que este valor protegido por el Estado bajo su amparo y plasmado en el derecho positivo y vigente, para no ser tan técnico y que lo es el bien jurídico tutelado, que se haya convertido del patrimonio a la vida o a la seguridad, es de celebrarse y es de aplaudirse porque no hay nada más importante que la seguridad y la vida de las personas. Es cuanto.